Somos Canal Véalos, somos Hablando Claro y Sin Tapujos. Hoy en Colombia señalan la clase política. Hoy en Risaralda señalan la clase política. Hoy en Antioquia señalan la clase política. Las actuaciones, los ires y venides, en pro o no en pro. Análisis de la dirigencia política en Risaralda, Jorge Iván Arango Durán. Estamos hablando de la dirigencia política que está en el Congreso de la República. Total. Y por supuesto, el resultado de cómo le ha ido a Risaralda en esa agenda legislativa. Pues, James, tenemos cuatro representantes de gobierno. El Partido Verde declarado de gobierno. El Partido Liberal hoy sigue declarado de gobierno. Me parece a mí... Ah, bueno, y tenemos dos senadores de la República de esta zona. Uno, el Partido Conservador que se declaró en independencia. Y un senador que siguió derecho a su campaña porque ha hecho oposición desde que está. Me parece que en cuanto a los resultados de los congresistas hacia Risaralda, no son muy visibles. Y creo que no son muy visibles por la forma como el gobierno maneja las relaciones con el Congreso. A veces no son tanto ellos, sino la forma. Es decir, pudieses embajar más recursos, pudieses haber más gestión. Pero yo lo dije ahorita que la forma como se ha venido acompañando los gobernantes de los territorios no ha sido tan... El estilo, la forma y el método no ha tenido tanto impacto. Y recuerde que apenas el Plan de Desarrollo lleva un año, pues se aprobó hace un año. Y resulta que no ha llegado los resultados, las victorias tempranas, eso. Entonces, creo yo que resaltar la forma habilidosa, inteligente, pausada, veterana, estratégica de Diego Patiño Mariles. Si usted me pregunta a mí quién es el que se ha sabido mover mejor en el Congreso de la República frente a la relación con el gobierno nacional, no me cabe la menor duda que el representante Diego Patiño. El costo de Aníbal Hoyos de estar en una fórmula con Juan Pablo Gallo tiene un costo que ha venido él ya brillando solo. Porque ya usted encuentra que ayer votó la reforma a la salud positivamente. Y ya su fórmula del Senado anunció no votarla. Y anunció prácticamente diciendo que el partido le da que se fuera en oposición. Yo creo que Aníbal ya inteligentemente ha venido desprendiéndose y ha venido teniendo su propia autonomía. Y creo que el aprendizaje ha sido rápido para Aníbal. Y se lo digo porque estudia a nivel nacional. Es un hombre muy querido en las entidades del orden nacional. Y tiene muy buen relacionamiento. Y tiene muy buen contacto. Y creo que le ha rendido mucho con los alcaldes de Occidente. Lo mismo que Diego Patiño Mariles. Con respecto a Carolina Giraldo. Siendo una mujer con su estilo, con su propio estilo. Creo que hay una gran incoherencia en la forma de ser de partidos de gobierno. Y la forma que han actuado frente al partido de gobierno. Creo que son más obstáculos que proposiciones. Para el gobierno nacional. Y creo que muy poco le han servido a Rizaralda. En cuanto a su agenda legislativa. Porque se han dedicado al pleito. Se han dedicado al activismo en el Congreso. Y en el Congreso no solamente es ese activismo. Se hace gestión. Y Alejandro García muy parecido. Muy parecido en ese estilo. Que le ha rendido poco. Y creo que van a tener muchas consecuencias. A la hora de pedir nuevamente que los risaraldes se nos reelijan. Porque cuando uno va al Congreso. La gente le dice ¿dónde están los resultados? En control político. ¿Dónde están los resultados? A nivel de apoyo a los alcaldes del municipio. Y que han traído a Rizaralda y con su gestión. Creo yo que en cuanto a la Cámara de Representantes. A los liberales les va muy bien. Tanto a Aníbal como a Diego. Y no también a Carolina. Le ha podido ser mejor para hacerlo. Y en el Senado de la República. Pues ya sabemos la posición de Juan Pablo Gallo. Yo creo que los risaraldeses ahí no esperen mucho. No esperen mucho resultados de la agenda. De la gestión. Por resultados de Juan Pablo Gallo. De pronto van a negar. De pronto van a escuchar sus opiniones. Decir que votó positivo o negativo. Pero perdió totalmente el año como congresista. En el Senado de la República. En cuanto a la gestión para Risaralda. No porque quiera. Sino porque el gobierno no se lo ha permitido. Porque él ha llevado. Por sus posiciones. Por no votar. Por sus ataques. Pero porque además en campaña. Puso vallas donde él decía. Que si ganaba Petros iba del país. Y sigue en Colombia. Y en el caso de Sammy Merek. Pienso que él se mueve muy bien. En la comisión donde está. Pienso que tiene muy buen relacionamiento. Sé por qué se lo digo. A nivel nacional. Pero siento también. Que a veces las posiciones del partido. Le cuestan mucho a Sammy. Y es un hombre que se mueve muy bien allá. Pero de pronto los resultados. No se ven. Ahora positivo. Que cuatro. Los cuatro. Los seis. Jugaron muy bien en el plan de desarrollo. Vías del Samán. El hospital de cuarto nivel. Toda la apuesta estratégica. En el plan de desarrollo. Positivos para todos. Ya lo que viene. Es cómo llega la caja. A los gobiernos. Para que esas obras. Se visibilicen. Que quedó. Simplemente. Un avance en el gobierno. Saliente del doctor. Víctor Manuel Tamayo. Vías del Samán. El hospital de cuarto nivel. Entre otras más. Entre más. La PLEG. Pero queda una. Queda todo un capítulo. Para estos casi. Dos años. Ocho meses. Es que queda. Donde. Seguramente. Tienen que jugar. Hacer toda la carrera. Si no. Van a llegar congresistas de afuera. Y van a hacer lo que ellos no hicieron. Ajá. Ya habló con Juan Diego Patiño. Usted como presidente parlamentar de la ASI. No hemos tenido la oportunidad. De hablar personalmente. Recién electos. Nos hicimos una comunicación por WhatsApp. Y yo entiendo que seguramente. Estaba organizando su gabinete. Estaba organizando sus cosas inmediáticas. Pero. En él hay toda la confianza. En esos acuerdos programáticos. Hubo. Pretensiones de ingresar al gobierno. Total. ¿Y ya lo llamaron para eso? No. No nos han llamado. No me han llamado. Tampoco. Queremos hostigar. Pero confiamos en la palabra. Y queremos trabajar de la mano. Con nuestros alcaldes. Y la ASI está a disposición. También de Juan Diego. Y así también con Mauricio Salazar. Igual. No. Pues con Mauricio no hay ningún problema. Mauricio es un aliado. Al otro día hablamos. No. Con Mauricio las cosas van muy bien. James. Sin ningún inconveniente. Y con Roberto pues. No. Pues este es un. Eso es un hermano. Ese es de la casa. Y con él tampoco no hay ningún inconveniente. Y vuelvo. Le repito. La ASI. En todos los acuerdos. Estamos finiquitando. Ahora estamos organizando el tema de. Las posiciones que vamos a asumir con los mandatarios. Esa es una decisión que toman los concejales. Con la dirección departamental. Por estatutos. Estamos refrendando los acuerdos. Pero con el doctor Juan Diego Patiño. No tenemos la mínima. Dificultad. En cuanto al cumplimiento de sus compromisos. Somos Canal. Véalo. Hablando claro y sin tapucos.